Fernando Chagoya Explicó que el video presentado por el PRI, de las mapacheras que han detectado los ciudadanos, está totalmente editado pues no transmiten que dentro y fuera de las casas están jóvenes rapados que son policías estatales al resguardo de todo lo que se está repartiendo para beneficiar al partido en el poder. Sostuvo categórico que los militantes perredistas en ningún momento irrumpieron a estas lujosas casas que tienen un impresionante equipo de seguridad, sino que solamente repelieron una agresión porque tampoco transmiten el equipo de reacción que tienen. Pues de manera clara se observan que llegan en camionetas con palos, piedras y machetes y que son resguardados por la policía estatal. Romero del Valle apuntó que lo común es la demora de la policía cuando la ciudadanía los requiere, pero hay que observar la rapidez con la que acuden a las mapacheras donde son guiados por altos coordinadores de campaña de Jesús Alí de la Torre, aspirante tricolor al gobierno de Tabasco. La denuncia en estos casos, dijo, es un derecho que tenemos aunque hay que tener en cuenta que, la Procuraduría General de Justicia, PGJ, es del PRI, la Fiscalía Especial para los Delitos Electorales es del PRI, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadano de Tabasco y el Tribunal Electoral de Tabasco son del PRI. Sostuvo que son un partido pacífico que actúa de acuerdo a los causas legales por lo que reiteró su llamado a militantes, simpatizantes y pueblo en general a denunciar en la sede del PRD, todas las irregularidades que observen para tener los elementos de prueba de posibles delitos electorales y con esto contribuir al cambio verdadero que urge en nuestro país y Tabasco. Por último, el dirigente perredista exigió la pronta liberación de los ocho detenidos en el ejido Emiliano Zapata, el pasado domingo pues dijo que hay dos señores de avanzada edad y que requieren atención médica. Los compañeros no son ningunos delincuentes, son los primeros presos políticos en este proceso electoral, afirmó.